Hola, buenos días. En este vídeo voy a hablar sobre la bronquitis. La bronquitis, inflamación de los bronquios, afecta directamente al sistema respiratorio y a todos los sistemas, pero el sistema respiratorio y el que más. Es decir, que se puede tomar como prescripción médica, el doctor me ha dado tervasmin expectorante, 180 mililitros de solución. Es decir, que de esos 180 mililitros hay que tomar 10 mililitros 3 veces al día, durante 6 horas. Es decir, hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, 6 días. Tanto mañana, tarde y noche. Ahora, hay que tomar el tervasmin expectorante durante esos 6 días y 3 veces al día. Luego, está el bentonín. El bentonín, en el momento que hacemos la inhalación, es cuando hacemos dos pulsaciones y se realizará cada 6 horas durante 5 días. Es decir, hoy es miércoles, hoy me la tomo a las 3, después a las 9 y al día siguiente, el jueves, por la mañana, a las 3 de la madrugada, mañana a las 3, pum, otra vez otra inhalación. A las 9 de la mañana, otra vez inhalo, inhalo y tomo el bentonín, después a las 3 horas del mismo día del jueves, ya se repetiría el mismo ciclo, hasta el domingo, porque coinciden los horarios. Bien, luego, vamos a tomarnos también, acetromicina 500 miligramos, un comprimido al día, con el estómago vacío, todo esto con el estómago vacío preferentemente, durante 3 días. Luego, está la fluidasa, eso es fácil, uno al día, un miércoles uno, un jueves otro, y el viernes otro, y ya está. El iuprofeno 600, es decir, que si tiene dolor, sí que es necesario tomarlo. Un comprimido, cada 8 horas, durante 3 días, pero si no, no es necesario, evitamos tomarnos en exceso comprimidos. Fluidasa, 1500 miligramos, una cápsula, cada 8 horas, durante 6 días. Si me he tomado una, a las 14.40, luego me tomaré una última, a las 12.40. Bien, perdón, entonces, 14.40 no, sería, sería, 14.40 y luego, 22.40, eso es, cada 8 horas. Y serían dos comprimidos. Al día siguiente, a las 6.40, me tomaría 1, después 14.40 otra vez, y 22.40 otra vez, serían 3. Y ya coincide, el día 2, que es mañana jueves, con el viernes. 6.40, 14.40, 22.40, y así sucesivamente. 3, 3, 3 y 3, durante 6 días. Y serían 17 comprimidos. Si veis aquí, son 6 días también, y aquí son 6 días. Por tanto, hasta el lunes, tendría yo que estar recuperándome de la bronquitis. Y nada, esto no es extrapolable, cada uno es un mundo, pero sí que siempre viene bien tener en cuenta que hay que hacer, para poder conocer mejor nuestro sistema respiratorio, bronquitis, y cómo trabajar para darle una solución. Bueno, siempre, prescripción médica, siempre ir al doctor, para evitar que cualquiera de estos medicamentos afecte a nuestro cuerpo. Es decir, esto solamente me vale para mí. No es café para todos. No es una carga de entrenamiento para todos. Así que nada, esto es personal, solo para mí. A ver qué tal me vale. Y si nada, espero que os guste el vídeo, y si es así, una manita de la. Gracias, adiós.